¡Suscríbete! 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 Nunca se descubra esa mentira, ¡séñiga! La explotación está presente, no superar lo que siempre ha sido de la gente. Ciudadanos, a través de este comillo pareciera tarde mora. Si, como al lado salen de su lluvio, borré pitos y corantes que los general verdugos. Voy codos, codos, expropiando de algún modo los rebeldes que dividen de producto de sus robos. Mensaje clavo, es lo que esconder el rabo, orgullo de ser obrero, orgullo de ser esclavo. Guerra a los ricos y a la ley que les conviene Siempre los que más trabajan ya son los que menos tienen Y en la rutina de comprar y trabajar Tener honesto y terendrado respetar la propiedad Es un progreso Explopiemos el exceso ¿De qué parte de esa plata se le tire para los presos? Reivindicando el anarquismo expropiador Como Freddy Fuerte Villa o la banda de Jacob Y del que haga todos los presos mechino Pero no existe consecuencia del dinero Que aquí en la tele no se habla de delincuencia El robo al rico se llama de soberanía Libertado los presos mechino Si el robo existe consecuencia del dinero Que usted se tiene la tele tiene controlado Roba la farmacia, roba el supermercado Marmota sin cuerpo se lleva muy bien Comparte en Madrid que la filoflama Oiga, si me sabrachi, muchas gracias Marmota sin cuerpo Y cualquier forma de gobierno me fastidia ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar Bueno, si no me gusta la palabra gobernar Digamos el manda El manda en el gobierno significa poder político Y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo Cuanto odio usted sin tema De repente me da pena ver como a la gente Va a la escuela pa' la pega Como se hace mal la cresta pa' ganar miseria No burmiasen con la fuerza porque se les vuelca La riqueza grotesca Se mantienen con la boca llena Mientras el pobre busca la manera de salir a flote La vida es cada vez más cara este rebote Va a dar la puta luz, el puto hogar, la puta agua La tristeza ya termina haciendo rabia De forma de que no le engañan como chucha Para llevar las caras Con formista el chef en la bachala Para avalar al expresar y nunca decir nada Como amigos que en el juego hay dos clases Una en la cocina y la otra debe despertarse Escribo para descargarme, para disparar las frases Y para que nos rebelamos Hay que presionarte Son varios dos lados con la universidad Son varios cabros con familias teniendo que trabajar Cuando abandonamos a romper el lobo Poderosos maripones, sonrientes en el trono Eterno bajo bajo presupuesto Nos llenamos de argumentos porque no descansaremos Hasta que el zonismo, el fascismo, el puto' y el capitalismo ¡Para ver no ha muerto! Es igual que Darío Ruido Ver của En llama el dot de la pirloia, la formacia, la AGEP Todas las instituciones que nos roban la vida desde que nacemos liebe este poder, le ab Champagne, los comportamientos Os griscos es todo. Todo es negociado Pero la otra vez política En tu entienda estamos計 aztán Atrabados con la vulnerab springs Problemas con las drogas Con la familia Hay hochresión en la comp otra Julieta Mi sueldo fin del mes, bueno, estamos gobernados por unas gilipollas. Y es que esta vida es como un juego de carioca, y en la pichanga yo soy como la pelota. Si me pasa por no tener la boca rota y decir lo que yo pienso porque soy una barbota. ¡Vamura en la rutina! La gente muy normal me pregunta preocupando si me voy a suicidar. La verdad es que con certeza no te puedo contestar, pero tomo y fumo porro siempre hasta pa' omitar. Y poco a poco desde yo lo que me voy a, no soluciono leyendo libros de historia. Y si es que leo pa' que la mente desvele, de forma inteligente y no con puestos de la tele. Peleo con el coque y parecemos pololo, soy de la U pero me gusta Colo-Colo. Y tengo amigos pero igual me siento solo, un río cuando veo que me dieron un abono. Si la marmota quiere provocar un daño, de que es un caño siempre tiene vuelta a mano. Por eso vimos los cocillos en la seca, evadimos la micro si no andaba en bicicleta. Mi pato está con firma, yo bailando en discoteca, pura gente sin futuro que no tiene ni una meta. Dice que al giro y le mal es a mi presencia, porque soy una mérmota y me hicico la violencia. ¡Vamos, vamos! Gracias, chiquillos, por venir. Adelante, la madriguera, la típica madriguera de venirnos por noche. Dale, pase, ¿todo bien? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La violencia del humano no puede ser por un lado. Existe y simplemente es parte de lo cotidiano Es la parte de los guías de la paz de paz social Que no se ha traído desde aquí si quiere analizar Hoy barricadas y mañana lucha armada Hay muchas formas de lucha, están todas justificadas La burguesía no pone la otra mejilla Cuando el pobre se levanta de inmediato la tribilla Y de rodillas no genera ningún daño Y de alobar con enemigos solo es parte de su engaño Y lo primero es el cambio individual Dictoración de las formas que logran reintrazar Y lo segundo es el objetivo y se llama organización Y lo tercero es el objetivo y se llama la sabotaje y expropiación El mundo nuevo solo nace desde tarde Y tú quien se vaga en la historia del amado mucha sangre Decoración apuesta, mal dispuesta a la revuelta Recuperar la vida que nos pusieron en veta Con banderas negras, barricadas piedras La gente toma las calles respondiendo con violencia No queremos sindicatos, no queremos trabajar No queremos ser esclavos de ninguna sociedad Tenemos perros, mandiadoras, malolamos Mundos sin autoridades, nosotros gobernamos Vamos a generar más redes, ya no cortará el jeque No tendremos que eso, haremos rap de nuevos seres Recuperar los que eres, acabando los burjes de nene Esto es de verdad, no lo verás en TVN No busco entretenerte, que es el beste inerce Grande empresario de los aliens en la tele Mi llamado es el que te rebeles Y una esquema política, la revuelta la llevan los genes No somos rap chileno, no somos rap chileno No somos rap chileno, no somos rap chileno La gente gasta con conciencia, le pone concedido Para la desobediencia No quiero paser al menos por una timurbana ni por patria Ni batera Tanto pa' quemar la cara, que son buenos en la cama Que son machos y chilenos, ellos son los más raperos No podemos mirar en perros No me interesa ser raperos hasta los 10 Decidame rica, que ocupe más básica que tu mente Yo no soy chileno Como la gran mayoría, con mi rap es la herramienta que difunde la anarquía Los cerebros Es el nombre del Estado No siento rap chileno, está todo privatizado Los podemos, tienen patria, por lo tanto rap tampoco Siempre he sido underloco, nunca fue negocio Vigo a dar vergüenza, como hacen freestyle los socios Como se tiran mierda por ganarse el pollo El rap es amor y odio El rap no tiene tienda, nunca tuvo marca, no hay de nadie No es un monopolio, es ingenio contenido Es poesía Intimido al colectivo, la herramienta con un pensamiento crítico ¿Qué es eso del rap chileno? Me dan a comer, muestren su dinero, saben por dónde los pasos No seremos de estos movimientos Porque renegamos los raperos y renegamos los chilenos La familia es un arma, se dispara con palabras, con inteligencia Tienen las ideas claves Siempre haremos contas que a tu dios casero y a tu ego Un disparo en la cabeza bien certero No somos chileno, no somos chileno, no somos chileno, no somos chileno No somos chileno, no somos chileno, no somos chileno No somos chileno, no somos chileno, no somos chileno Somos loco que le aplico por muchas unas No somos chileno, no somos chileno No somos chileno, no somos la posibilidad Que verdad, todo está en mi Vesas, yo somos chileno Quiso dice Ni siquiera soy rapero Gracias ¿Qué es la rodilla y se amante del Estado y el negocio? El que se dice el inquieto va a querer quemarlo todo No duches como máquinas de nubes de humo Disciplina de conducta para el sistema de consumo Comidas y atarras lo que da para alborzal Luego listo su voz que llegó para agua mineral No fumas marihuana, pero sin confianza en vicia Resistiendo como loros lo que dicen las noticias Combinas aburridas como el trabajo en la mitad Juntando plata para comprar lo que no necesita Venga dejo por dinero, que no estiguen de caseros Los que nos van a destacar con todo el mundo financiero Políticos en punta por conflicto de interés Y 100% del sueldo se los lleva a la CEP ¡Me desespera! Es que es de su billetera Soy como el pito de camisas que está lista la tetera La viola es el contendido, vengo en la rutina Esta misma que no olvido de marquina Solo con el otro con su mente financiera Quienes quieren es familia con su miento para veras Vienen ver hasta la empresa, directo del mercado Pues esta fuerza se mantiene controlado ¡Muy más gracias! Por eso dígame que parta de la casa para trabajo y de trabajo para casa La realidad que parece malzano Agarra fósforo, agarra el combustible Pretene fuego a todas las ciudades tristes Como no estar deprimido, aburrido, hasta arrepentido de haber nacido Los manos de César o Juicio La televisión es vicio y la controla Es como el 2% que son periodistas vivos Permisito o no pago en el pasaje micro Permisito para comer pan con quesito Aquí yo no lobo, solo recupero Hay que conformarse para drogueras, linsurero En la mañana cuando me levantes voy a darle cara Que de pura novia flora ni vea libertaria Super herramienta, mi auto-gestión Lograré mi libertad, no me la quita ni un ladrón Si no te gusta la verdad escucha machanga Grita encima al pueblo, son artistas, quieren plata Escucha realidad inflama, ni pega puras callas ¿Estás solito bien? Que corres una paja Señora, no se asuste Si yo no llamo el paco, lo puedo en el modo de que las primas ruquen Que ellos nos critican por como vivimos Y a ti te sirven la comida Mi hijita de papito Vecina, mire cómo nos controla Me dice no me entiendo, voy por una Coca-Cola Yo no odio a la gente, entiendo a mi me odia Nadie nos controla porque soy una marmota La realidad sin pares y pantanos Nos daba la paciencia en el absurdo cotidiano Agarra el fósforo Agarra el combustible Prende de fuego a toda la ciudad es triste La realidad que parece pares y pantanos Nos daba la paciencia en el absurdo cotidiano Agarra el fósforo Agarra el combustible Prende de fuego a toda la ciudad es triste Gracias cabrón, chavos, díganos los que van a ver todos los presos Seguimos con el salvo, los locos